Bueno, por fin es vacaciones. Usted seguramente que nos está viendo en algún lugar, está disfrutando de esto. Nuestros compañeros le están dando, le están dando, digo, panoramas, buenos panoramas. Chantal Aguilar, usted ha estado disfrutando y también guiándonos en lo que está haciendo Tele13 en terreno. ¿Cómo estás, Tanti? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Chantal? Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, nos movimos. Hemos estado disfrutando harto, trabajando mucho también. Y algo cansados ya, porque de verdad que para disfrutar y alcanzar a hacer todo lo que queremos hacer en el sur, tenemos que, no nos queda minuto libre. Ayer les decíamos, estábamos en la región de los lagos, hoy tempranito nos vinimos hasta los ríos, llegamos a Panguipulli. Nos encontramos en una localidad que se llama Liquiñe, precisamente en las termas, río Liquiñe. Pero temprano estuvimos recorriendo distintas partes de esta comuna, una localidad que es preciosa también, que tiene hermosos paisajes, que tiene playas, lagos con aguas tibias, en donde las personas pueden estar viendo ya ustedes en las imágenes, se están bañando. Estuvimos en Chos Huenco, allí disfrutamos del rafting. Yo en mi vida había vivido esa experiencia tan adrenalínica, es por eso también que hoy día estamos un poco más agotados, pero felices de haber podido aprovechar esa oportunidad de navegar en el río Fui. Unas aguas cristalinas frías, dimos un salto, pero con todas las medidas de seguridad y la altura que estaba permitida, unos 5 o 6 metros, se los vamos a estar mostrando mañana en una nota que vamos a preparar para Tele13. Y ahora la imagen que les estamos entregando, mira, algunos pocos personas que quedan aquí en las termas de río Liquiñe, aguas entre 27 y 30 grados, aguas termales que queremos preguntarle, a ver si se me acerca un poquito. ¿Cómo está el agüita? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. ¿De dónde viene? De Punta Arenas. Ah, o sea, un tremendo cambio, ¿no? Exactamente, desde el frío al calor acá. ¿Y qué te ha parecido? Porque ustedes tienen allá además este chapuzón que se dan en aguas congeladas prácticamente, y ahora están aquí en esta casi a 30 grados. Sí, exquisita el agua, nada que decir, espectacular. Oye, ¿cómo se siente? Porque nosotros estamos de acá afuera sintiendo un poquito de envidia, pero me imagino que ustedes mucho más para allá. Sí, acá les recomiendo totalmente meterse a la piscina un rato. Sí, va a ser un relajo total, total, total. Sigan disfrutando. A ver ustedes, chiquillas, vengan para acá. Estábamos preguntando antes, y fíjate, Alfonso, que la piscina de aguas termales de la terma río Liquiñe nos cierra. Está abierta toda la noche, así que se pueden bañar a la hora que quieran. ¿Cómo se llama usted? Amalia. Amalia. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás pasándolo aquí? ¿Cómo se siente el agüita? Rica. Está muy calentita. Está calientita. ¿Y usted? Me llamo Sofía y está muy calentita el agua para un buen relajo. Eso. Un buen relajo nos desean aquí las niñas que están disfrutando a esta hora de aguas termales. Termales. Y yo te lo decía, Alfonso, nosotros estamos ahora recorriendo todavía el sur y otros equipos, por supuesto, de Tele13 lo han hecho también. Estuvimos más temprano en Chiloé. Porque Chiloé y el archipiélago, lo sabemos lo inmenso que es, pero la cantidad de zonas rurales que no conocemos simplemente porque no se les hace probablemente tanta difusión. Es eso lo que queremos hacer nosotros, difundir distintos destinos turísticos a través de este espacio. Por fin estamos de vacaciones en Tele13. Y los invito a que revisemos la nota que preparó María Belén Briones en donde nos muestra los distintos atractivos en voz de los chilotes. Mira. Seguimos recorriendo Chiloé. Ahora desde Castro nos moveremos a la comuna de Quillón que está ubicada en el extremo sur de la isla. Pero antes nos desviaremos un poco. Es un atractivo imperdible. Alejandra prácticamente se crió bajo estas cascadas. Ahora vemos pura bien, pero eran tres. El cambio climático también hizo lo suyo en la isla. Esta es, bueno, una de las cascadas más importantes de Chiloé. Mide aproximadamente 70 metros de altura. Yo tengo recuerdos muy lindos de la infancia de haber pasado acá. La idea es que usted haga los propios y aquí está todo preparado para que así sea. Volvemos a nuestra ruta. Todo lo que quiera la persona me lo piden, yo se lo hago. Nosotros pedimos tortillas al rescoldo. Se hace el fuego primero acá para que se caliente la arena y después de eso, cuando ya la arena está caliente, se colocan las tortillas. Sí, tiene un sabor especial. Y ahora, deleítese con la vista. Yo creo que para la gente de afuera es algo impagable. Cuando Hugo comenzó a construir su emprendimiento en 2012, en las primeras excavaciones, esto fue lo que encontró. Pertenece a uno de los grupos canoveros chono y que tiene una data de muerte en este lugar de 2.600 años. En su terreno, la sepultura de uno de los primeros habitantes de la isla. Lo que hoy ve es una réplica, patrimonio arqueológico. Allí comienza el recorrido por una parte de la historia de Chiloé. Cada riego que había en cualquier lugar dentro de Chiloé, existía un molino. Que hoy día, lamentablemente, no lo tenemos. Funcionaba así, solo con la fuerza del agua. Y aprovechamos esas aguas para dar un paseo. Además de disfrutar todo el paisaje que hay en este recorrido, puede haber distintos tipos de animales. Por ejemplo, estas aves que prácticamente hicieron su hábitat en medio de este estero. Cuando ven a esta cocinería, no se van a ir con hambre. Van a aprovechar bien su platita. El plato típico que busque lo va a encontrar también algunas innovaciones. Nosotros llegamos a la hora de la once. Le voy a mandar una once que tiene chuchoc al palo, milcado relleno y empanada de, como le decía, de carne, marisco y camarón queso. Déjese querer por Julia y sus recetas. Ella les manda este recado. Traiga hambre. Yo traía mucha hambre. Es un berle más profundo. Tiene la pista de los volcanes. Tiene la conectividad hacia Chaitén y hacia la undécima región. Avanzamos por toda la costa y nos encontramos con un atractivo siempre buscado por los extranjeros. El hito cero. Aquí termina la carretera, que nace en Alaska, como te digo, y hay mucha gente, mucho extranjero que hace todo el recorrido. Y solo a unos pasos está el hospedaje de Marcos. Camping, comida, vista privilegiada, relajo. La propuesta es hacer un turismo distinto. Salir de los lugares comunes, conocer los rincones escondidos de la isla y a su gente. Es volver a como se vivía antes, sin apuro, pero lo vamos a atender bien. Porque de eso se trata, de que usted esté cómodo, se sienta bien acogido y con el cariño chilote. Todo el cariño chilote, lo decían, cierto, en la nota de María Belén Briones, que podemos disfrutar en esa parte de la región de los lagos. Nosotros, acá en los ríos, en Panguipulli, empieza a dar hambre también a esta hora, después de haberlo pasado también, cierto, durante todo el día. Y nos vamos a ir rapidito hasta la región de Valparaíso, en Maitencillo. Nos está esperando y mira con todo lo que nos recibe Eliana Díaz. Eliana, ¿cómo estás y dónde te encuentras? Hola, Chantal, ¿cómo estás? Sí tengo la solución a tu problema. Estamos aquí en Maitencillo, frente a la playa del Abanico, en el restaurante Punta del Sol. Y les vamos a mostrar precisamente la oferta gastronómica que tiene este restaurante y otros locales también de aquí de la zona para hablar de esto. Me acompaña Wagner Sánchez, que me va a contar un poquito, Wagner. Tuvimos el privilegio de ver el atardecer hoy día aquí en esta playa. ¿Qué es lo que más piden? Tenemos una muestra, si nos puede detallar. Claro que sí, buenas noches. Mira, para nuestros comensales acá tenemos nuestros cócteles. Por ejemplo, partiendo por un cóctel Punta del Sol. Por acá tenemos un mojito de frambuesa, una rica mancorita, un chiscano de frutilla. Cócteles hawaianos, tropicales, como por acá para la zona, para el atardecer. Y los productos del mar parece que son aquí los más pedidos. Claro que sí, mira, por acá te muestro. Tenemos unas ricas machas a la parmesana, los ricos locos que están muy blanditos. Por acá unos camarones al pil pil con unas pinzas de jaiva al pil pil. Y por acá nuestro típico y clásico ceviche Punta del Sol, que contiene reineta, camarones, calamares, pulpo, pinzas y carne de jaiva con su respectivo acompañamiento o guarnición. ¿La astronomía peruana e internacional es lo que dan acá preferentemente? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo ha estado la llegada de turistas? ¿Harta gente o todavía está baja? El fin de semana estuvo muy concurrido. Mucha gente el fin de semana era de locos acá. Así es. Mira, te comento, nosotros somos fundadores de tres marcas. Barra del Inca, que está en Francisco Bilbao, Hijo del Sol y Punta del Sol aquí en Maitencillo. Para los que no han llegado todavía acá, pueden visitar este restaurante también en los locales que tienen en Pitacura, en Providencia. Pero hacemos la invitación, lo decía Wagner, todavía hay poco turista. Si bien el fin de semana se repletó harto, tuvimos la oportunidad de conversar esta tarde con quienes llegaron a visitar esta zona principalmente desde Argentina, desde Santiago. Escuchemos lo que nos dijeron. Hermoso, hermoso, espectacular. Ya habíamos venido hacía cuatro años y nos encantó, así que ahí quisimos volver. Agradable. A nosotros nos encanta venir a Maitencillo, muchos años que venimos. Y he estado tranquilo hoy día. Estamos viendo también ahora en la noche, a ver si hay algo que va a ir a tomarse, algo, un trago o algo así. Así que ahí estamos viendo. Enero no es tanta la gente que viene, pues febrero ya yo creo que va a ser más cabo. Bueno, ahí podían ver parte de lo que ofrece este restaurante. Hay mucha oferta de panoramas también aquí en Maitencillo, así que todos invitados. Yo sé que Chantal conoce la zona y les va a estar contando también, por supuesto, en las próximas ediciones de Tele13 también. Muchos otros panoramas presentando muchos otros lugares de Chile. Eso, una playa exquisita además la que se encuentra allá en Maitencillo y todas estas alternativas gastronómicas para disfrutar el día completo. Muy cerca de Santiago y por supuesto también allí en la región de Valparaíso Liana. Muchas gracias, nos vemos. Nosotros vamos a empezar a despedirnos. Pero antes de cerrar aquí desde las Termas Río Liquiñe, quiero que Soledad, una de sus dueñas de la familia García, nos cuente las propiedades que tiene Bañarse aquí y a la hora que sea, el día entero. Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo los invito primero que todo a conocer Liquiñe, las Termas Río Liquiñe y nuestras aguas termales, que son ricas en minerales tales como el aluminio, el sílice, el hierro, el azufre. Ricas y buenas para el reumatismo y más que nada para encontrar una mezcla entre la naturaleza y el relajo. Los invito a todos a que nos visiten este verano, los vamos a estar esperando. Para que nos visiten y se relajen en nuestro querido pueblo de Liquiñe, comuna de Panguipulli, en nuestras Termas. Eso, son 14 los centros termales que hay en esta comuna, en Panguipulli, en donde se caracteriza, por supuesto, por las Termas, que pueden disfrutar acá a la hora que sea, no cierran. Están todo el día abiertas las piscinas y además se puede pagar un dinero para tener todas las alimentaciones del día y no salir más de estos lugares, Alfonso. Nos vemos mañana con más alternativas y les vamos a presentar la nota del día que vivimos hoy con el rafting, la playa y, por supuesto, las termas. Ya, oiga, permiso, me están diciendo. Tiene permiso para tirarse a la piscina con toda tranquilidad, disfrute, no todo tiene que ser trabajo. Es que si yo hubiese estado en traje de baño, me tiraba un piquero. Pero una vez que cortemos, lo voy a hacer. Abrazo grande. Eliana, Chanti, muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos mañana.